Abraza fuerte, en los ojos Dame cuánto me amas, dime cuánto te he hecho ofender Soy un ser, que merece vivir Soy un pequeño mundo, que promete ser de reír Tal vez papi, ya no esté, tal vez no se haya abandonado Pero yo estaré a tu lado, en eso puedes confiar Quiero crecer contigo, quiero tus abrazos Quiero tu calor, quiero tu amor Abraza fuerte, nunca nos puedes Yo soy tu hijo, no un error Abraza fuerte, déjame respirar Déjame caminar junto a ti Amigo, yo sé que puedes sentirme Yo sé que tienes el doble de apetito y la mitad de energía Pero me duele mucho saber que no sientas esta misma alegría Mamá, soy tu hijo Papá, no te nubes con mamá, ella no tiene la culpa de esto que está pasando Y antes de que me saquen del vientre de mi madre, quiero decirles que Si ustedes me dejan vivir, yo los haré orgullosos Y antes que nada, quiero que escuchen estas palabras Yo soy tu hijo, tu madre, quiero que escuche Y eso nada, quiero que escuchen estas palabras Y eso nada, quiero que escuche Y esto nada, me puede Y yo nunca, me senten Yo soy tu hijo Y no dime más Básame fuerte Déjame respirar Déjame caminar Junto a ti Abrazame fuerte Y nunca me suelte Yo soy tu hijo Y no me erró Abrazame fuerte Déjame respirar Déjame sanar Tu dolor Abrazame fuerte Abrazame fuerte Abrazame fuerte Abrazame fuerte Abrazame fuerte